Meditación para recibir protección de toda la jerarquía planetaria y cósmica. Meditación para recibir protección de toda la jerarquía planetaria y cósmica. Meditación para recibir protección de toda la jerarquía planetaria y cósmica. Meditación para recibir protección de toda la jerarquía planetaria y cósmica. Meditación para recibir protección de toda la jerarquía planetaria y cósmica. Invoco a Mahatma para que me sea puesta una burbuja arcoiris de luz de protección alrededor de mi campo áurico. Invoco al arcángel Metatrón para que sea puesto alrededor mío un tubo permanente de luz plateada como protección adicional y silenciosa. Invoco al Lord Buda, a Lady Nada, Lady Portia y a la Junta Cárnica y solicito una permanente exclusión de interferencias contra toda energía procedente de ataques psíquicos a nivel interno y externo. Invoco al amado Dios Sol Helios Vesta para que sea puesto alrededor mío un sol dorado plateado de protección que sea tan brillante y lleno del amor de Dios que toda energía mal calificada o negativa sea inmediatamente quemada y transmutada dentro de la luz pura y radiante de Dios. Ahora, invoco al amado Melchor para que se sirva a traer una valiosa astilla del fuego cósmico del gran sol central y quemar de modo completo y seguro toda energía negativa remanente dentro de mi campo. Invoco al Lord Arturus para que se sirva a anclar los cristales líquidos arturianos y desactivar y reequilibrar toda energía negativa de mi campo. Invoco al Dr. Lorfan como al conjunto de sanadores galácticos para ajustar mis rejillas y fortalecer mi sistema inmunológico espiritual, psicológico y físico. Invoco a los ángeles de la sanación para equilibrar ahora mi sistema de trece chakras y el sistema de cuatro cuerpos. Invoco al Dios de Arturus y al Maestro Ascendido Jawalkul para anclar y activar ahora el dispositivo purificador del aliento pránico y soplar la energía pránica a través de todos mis meridianos y nadis para purificarlos, fortalecerlos y limpiar completamente mi sistema de doce cuerpos. Invoco a la Madre Divina y a las amadas maestras para que se sirvan cubrir con una red plateada toda mi casa y depurarla del conjunto de energías etéricas, astrales y mentales que no correspondan con la energía crística búbica. Invoco al amado Maestro Saint Germain y a Lady Portia para que se sirvan a anclar y activar un pilar permanente como la llama violeta y transmutar cualquiera y toda energía mal calificada que ingrese a mi campo áurico interna y externamente. Invoco a las legiones de ángeles del primer rayo y a mis ángeles guardianes para que actúen como sentinelas alrededor mío y me protejan en todo lugar las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, los trescientos sesenta y cinco días del año, durante las horas de vigilia y de sueño. Invoco a los catorce poderosos Elohim para que se sirvan a anclar y activar un campo especial de protección, de modo que la energía de los Elohim actúe contra todas las formas negativas de pensamiento provenientes desde dentro y desde fuera. Invoco a Melquisedec, a Mahatma y a Metatron para atender una red plateada alrededor mío todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches antes de ir a dormir, durante el término de un año como una dispensación especial de protección. Pido que esto sea realizado de inmediato. Invoco a la Madre Divina para que sea puesta una red plateada de protección permanente alrededor de mi casa o apartamento y en cada entrada, ventana y apertura de mi casa o apartamento. Invoco a la Madre Divina y a las Diosas Maestras para poner alrededor mío un campo protector con la luz rosa del amor, que sea lleno con el amor divino y que ninguna energía mal calificada pueda penetrar su irradiación. Pido que esto sea hecho de inmediato. Invoco al Espíritu Santo para deshacer toda energía negativa y conflicto que haya sido puesto en movimiento en el pasado, como para borrar la necesidad de cualquier retorno kármico de energía negativa al mayor grado posible. Pido que esta energía transmutada sea usada para aumentar el amor y servicio incondicional para el planeta. Pido al Lord Arturus y a los Arturianos traer su avanzada tecnología Arturiana y proteger los campos de energía de este Hijo, Hija de Dios. Pido al Comandante Ashtar y al Comando Ashtar irradiarme de luz a través de sus naves de luz o de sus naves nodrizas y protegerme en la noche mientras duermo y durante el día mientras demuestro a Dios en la tierra. Invoco a Lord Maitreya y a Lord Buda para rodearme con un pilar de sabiduría y luz y remover toda energía negativa desde dentro y desde fuera y que dicho pilar pueda rebotar como si se tratase de una almohada de caucho. Invoco a los siete Chojanes para crear alrededor mío un anillo de contención que sirva como campo protector invulnerable y que sea invisible a la energía negativa desde dentro y desde fuera. Invoco a Lady Kuan Yin y situarme dentro de un loto florecido con la luz azul rosa de protección. Invoco a Lord Wayamos y a Dajjal Kul para ajustar el tejido etérico, emocional, mental y espiritual en mi sistema de cuatro cuerpos y proveer una mayor protección por voluntad de Dios. Invoco a la Madre María para poner ahora alrededor mío una luz arcangélica de protección especial y que sea reforzada cada mañana y cada noche a modo de dispensación como protección divina. Invoco a Dios, Dios, para anclar y activar ahora y completamente dentro de mí, mi cuerpo crístico superior ungido y mi cuerpo de luz ojada para el propósito de avance espiritual y mayor luz protector. Invoco a nuestro bien amado Lendús y a Lord Zanad Kumaja para rodearme con una columna de luz de ascensión para mayor avance y protección espiritual. Invoco a la diosa Isis y al amado Serapis Bey para rodearme con una pirámide permanente de luz blanco dorado que servirá como un sello místico de protección durante el resto de mi existencia. Ahora pido que este enorme campo protector que ha sido establecido sea completamente purificado desde dentro, de modo que sólo las energías de la conciencia divina, crística, búdica, vivan ahora desde dentro de este campo de fuerza protectora. Invoco a toda la jerarquía planetaria y cósmica de la triple llama de Dios y a los doce rayos cósmicos de Dios, y solicito me sea concedida una dispensación divina para la fusión de sus cuerpos de luz con el mío. Esto servirá como un campo invulnerable de amor, sabiduría y poder durante el resto de mi existencia, de modo que pueda dedicar libremente mi vida para servir a Dios y a mis hermanos y hermanas. Invoco la amada presencia de la guía divina para anclar ahora, y de modo permanente y total, el cuerpo místico divino para el propósito supremo de protección, por su gracia divina. Ahora, reclamo la totalidad de mi poder personal. Ahora me rodeo a mí mismo, misma, dentro de una burbuja dorada de luz, para depurarme de la energía negativa de las demás personas, y de toda energía negativa y, o formas de pensamiento proyectados desde mi mente consciente y subconsciente, en forma de pensamientos o sentimientos negativos. Ahora, reclamo todo mi amor incondicional y autoestima. Ahora reclamo mi plena armonía con Dios, mi propia y poderosa presencia, Yo Soy, y mi propio Ser Superior, que visualizo como un tubo de luz platino dorado, llegando directamente desde Dios, a través de mi poderosa presencia, Yo Soy. Yo Soy, y Ser Superior, dentro de mi chacra coronario, y el conjunto de chacras a lo largo de la columna, con un anclaje en el corazón cristalino de la Madre Tierra. Veo esta luz platino dorada, cubriendo mi sistema completo de doce cuerpos, de modo permanente. Veo esta burbuja de protección, liberando toda la energía negativa, y permitiendo sólo pensamientos y sentimientos de amor, positivismo y bondad, mientras se les niega la entrada a todas las energías negativas, egoicas, separatistas y, o basadas en el miedo o temor. Desde este momento, me comprometo con Dios, y conmigo mismo, misma, lo mejor que pueda, para nunca más permitir, que un pensamiento o sentimiento negativo, ingrese a mi conciencia. Cada vez que un pensamiento negativo trate de entrar, yo hago un solemne juramento a Dios, y a mí mismo o misma, de que permaneceré vigilante para enviar esos pensamientos y sentimientos negativos, lejos de mi mente, y los reemplazaré con pensamientos y sentimientos crísticos, búdicos. A partir de ahora, hago un firme compromiso con Dios y conmigo mismo, para nunca más permitirme perder o renunciar a mi poder personal. A partir de ahora, hago un firme compromiso con Dios, y conmigo mismo, para nunca más ceder mi poder, a favor de cualquier persona, de mi mente, mis emociones, a mi cuerpo físico, o a debilitar mi mente subconsciente, o mi niño interior, o por deseo de mi yo inferior, y sobre todo, a todo el sistema egoico de pensamiento negativo. A partir de ahora, hago un firme compromiso con Dios, y conmigo mismo, para reafirmar el poder de decisión en todo momento, y nunca más permitirme ser indeciso, o indecisa, o nadar entre dos aguas. A partir de ahora, hago un firme compromiso para estar alerta en todo momento, y negar cualquier pensamiento que ingrese a mi mente, que no sea de naturaleza divina. A partir de ahora, hago un firme compromiso para elegir percibir cualquier cosa que suceda en mi vida, como una enseñanza, lección, desafío, y sobre todo, como una prueba espiritual. A partir de ahora, hago un firme compromiso de que pasaré cada una de las pruebas hasta donde me sea posible, y de no poder, me perdonaré a mí mismo, misma. Aprenderé la lección, ganaré la perla dorada de la sabiduría, y mejoraré la próxima vez. Reconozco que no hay errores, solo lecciones. Yo decido en este momento, que reclamaré mi poder personal por completo, de una forma incondicionalmente amorosa, incluso, a nivel del plano interno de los maestros ascendidos, y en relación con Dios, quien desea que me apropie de mi poder, y mi verdadera identidad, como el ser eterno que yo soy. A partir de ahora, me comprometo un 100% con Dios, y conmigo mismo, de que seré un guerrero espiritual en la tierra para Dios, y el amor incondicional, y que de ningún modo, sin importar lo que suceda en la vida, y sin importar como sea yo probado, no renunciaré, ni siquiera por un instante. Mientras hago este compromiso, los amados Arcángeles Miguel, Melquisede, la Señora Fe, Mahatma, Arcángel Metatron, mis ángeles guardianes, y las legiones de ángeles de los Arcángeles Miguel, y de la Señora Fe, y todos los maestros que interceden en esta meditación, dan un paso al frente mío, y se inclinan ante mí, en señal de reverencia, como el maestro espiritual, que yo soy, en verdad. El Señor Melquisedec, el Mahatma, Metatron, y el Arcángel Miguel, ahora me ungen con sus varas de luz, sobre la cima de mi cabeza. Ellos también ungen sobre mí, sus varas colectivas de luz, alrededor de mi campo áurico, para sellar permanentemente, todo el trabajo que se ha hecho en esta meditación. Ellos me piden ahora seguir adelante, y me entregan un último regalo que ponen sobre mi mano izquierda, el cual es la vara del amor, sabiduría y poder. Ellos me piden proseguir con la absoluta sabiduría que yo soy, ahora completamente protegido, protegida por las huestes ascendidas, y lo más importante, estoy protegiéndome a mí mismo, misma también. Las huestes ascendidas del plano interno, me hacen una petición final, que cada mañana, inmediatamente después de levantarme, vuelva a sintonizarme con esta meditación, por lo menos durante 30 segundos. Ellos dicen que perdurará incluso un 100%, así no se realice. Sin embargo, es importante para la mente consciente, volver a sintonizarse cada mañana, ya sea durante un segundo, para reafirmar la mente consciente, y mantener la flama divina de la automaestría, siempre presente en la mente consciente. También me piden que en situaciones extremas, cuando las pruebas puedan estar ocurriendo, esta meditación sea realizada todos los días, e incluso dos veces por día de ser necesario, hasta un 100%, puesto que el autodominio y protección, es totalmente restablecido de nuevo, como corresponde a mi estado natural de ser. Escrito está. Hecho está. Hecho está. ¡Gracias por ver el video!